hola mi gente aquí voy a escuchar sobre plaqueta voy a escuchar sobre plaqueta jugáles cuidado como es la vuelta para que aprendan a escuchar sobre plaqueta con codales y después con diálogo bueno buenas noches pido disculpas por la música por el sonido de fondo aunque mi sobrino estaba escuchando música en el celular pido disculpas por el sonido de fondo por la música acá me van a poner problemas pido disculpas por eso muchas gracias pido disculpas por la música ah ¡Vamos! 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 ¡Vamos!